bienvenidos a mi canal voy a hacer vídeos cortitos todos porque el patrón anda aquí este garage no tiene plástico no tiene papel yo le estoy poniendo un poquito de papel plástico digo perdón plástico aquí pues abajo ya le eché este arena y está estamos poniendo este pedazo porque hay pedacera que quitaron de adentro no tenemos largos grandes vales saludos a todos ya saben suscríbanse denle like ahorita vamos a poner este siren es de one by seven que vamos a seguir con la plomaria de aquí vamos a ir para adentro de aquí pues está también ya le pusimos las llaves de un cuarto de vuelta para que noten allí dándole como como 50 vueltas vales y aquí aquí andamos van a hacer vídeos chiquillos no muy grandones ahorita va a ser a copyright pero ya con permiso y todos los artistas que pueden mirar ya cambiamos esta madera también que estaba bien podrida le pusimos sus anchors vamos a cambiar este que está también se pueden mirar aquí ya quitamos lo de aquí sobre este el pitra para la plumería lo vamos a meter por aquí adentro pero vamos a hacer una un nicho en la cajita aquí esto va a quedar bonito vamos a quitar también esto ya lo estamos quitando para ponerlo bien aquí este lado le vamos a hacer como decimos ahí como no tiene no le pusieron papel o plástico para proteger entonces lo estamos poniendo por dentro que es más fácil que quitar todo y ponerlo para atrás pues aquí andamos van a hacer videos chiquillos no sean abusos vales aquí andamos ahí están los aviones a ver si no se nos cae uno por aquí pues ahí está el patrón de la compañía no es que no me quiere decir nada quiere ser mi socio pero ya casi califica vales no pues ahí tenemos los ayudantes están dormiditos ahorita los despertamos otra cosa que les quería decir todo tienen que usar este líquidos para las termitas para todo lo que puedan proteger y todo eso se llama carpinter pues ahí lo miraron ok saludos a todos ya saben y a los que miren mi camioneta háblenme a ver si la encontró alguien ok guys si aquí andamos no nos vamos y pues estamos reemplazando este el siren y pues le estoy poniendo plástico pa pa que te guan ok guys saludos a todos adiós chau chau bye amén chau est ah ah Gracias.